Hola chicos, tenemos nuevo Pro Pack en la tienda de Modern Warfare 3, así que vamos a verlo. Tenemos este nuevo Pro Pack Cyber Yankee por 20 dólares a Chaos. Al conseguirlo es una skin para Swagger, una skin que se llama Invasor, que por cierto está bastante, bastante buena. Tengo que decir que de las skins que agregaron como Pro Pack, esta es una de las mejores de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Verdaderamente me parece que está muy buena. Acuérdense que los Pro Pack al conseguirlos traen 2400 CP y además un montón de cositas en el pack. Tenemos un fusil de asalto MTZ556 que más o menos es una skin, ok. Y un KB Inhibitor o KV Inhibitor que no está nada bueno, es medio fea la skin y no tiene nada genial. Así que, en fin, las armas no están para nada buenas, pero en fin, es un Pro Pack. Tenemos también un adhesivo grande, circuito cerrado que está bien. Calcomanidad de armas filmado en directo que está bien. Y por último un amuleto de arma captura trasera que también está bueno. Es la cabellita del casco, el robot que tenemos acá o traje como quieran decirle que es. Para mí parece un robot pero viéndolo bien creo que es un traje más que nada. Si es un traje no es un robot. Como que estás, ah, estás conectado a la red. Ah, Cybershank, o sea, estás recontra adicto a lo cibernético. Ok, ahí se entendió. Recuerden que los Pro Pack tienen 2400 CP, otros tienen otro monto. Este trae 2400 CP, sale 20 dólares lo que cueste en tu país. Así que si querés cargarte CP, esta es la mejor manera de conseguirte los CP y además un montón de cositas gratis. Así que en fin, chicos, como Pro Pack le voy a poner un buen puntaje. Le voy a poner un puntaje de 7 porque la skin está bastante buena, es novedosa. Está buena, verdaderamente tiene colores chillones, pero no me molestan para nada. Están bastante bien. Y por ahora eso es todo lo que agregaron el día de hoy a la tienda. Así que si el video les gustó, espero que se suscriban, dejan su like y nos vemos en las guerras venideras. A ti o vos. Venga abajo. Venga, venga. A ver, uno por arriba. ¿Hay dos hasta arriba? Sí, por abajo. Decime que lo mataste. ¡Guantos! Tiro el helico, tiro el helico, tiro el helico. Y morí yo también, ¿no? Pero ahora voy a morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!